hola qué tal aquí pelancaro para nuestro canal bollicao estamos en xbox series x con el juego de amnesia de bunker y el gameplay número 5 venga tenemos que conseguir todavía el mechero y la llave de carraca esa de los cojones una llave fija no sé cómo no me acuerdo cómo la llamaron aquí yo lo que he hecho fuera de grabación es ir otra vez a esta parte de la armería el arsenal y me traigo los bidones de gasolina que hay allí una bengala un trozo de carne vamos ha ido corriendo me venido corriendo para poder continuar por donde tenemos que coger hoy vamos a encender las luces ahí está vale hoy tenemos que ir por esta zona era no por aquí hay ya le di sin querer tío me cago en la puta hostia a ver vamos a tirar la carne para acá venga se van las ratas nosotros entramos por aquí se queda pillado se queda pillado nos vemos que está dejando la carne nos vemos que está viviendo el chico de duro no se ve nada nos vemos que es que está viviendo el que es fija com la chica No ha visto Es que me he equivocado Y en vez de En vez de guardar la linterna La he cagado desde el principio Desde que he hecho explotar En vez de guardar la linterna Lo que le estaba era dando Dando potencia a la linterna Vamos, tirando de la cuerdecita Para Para activar la luz Vale, no pasa nada Hemos encendido las luces, ¿no? Si No, si No, no Vale, ahora si Venga, vamos allá La pistola es tontería sacarla Porque no tengo munición Saltamos Ponemos la carne Vale, ahora pasamos por aquí Vale Aquí es que se queda cargando el puto juego Esto lo tienen que ver arreglado ya, tío Esto está encendido Vale, aquí hay gasolina Para reventar Aquí hay otra parte del mapa Esto es un mapa Se ha añadido el mapa principal Taller No sé qué Vale Te has dado cuenta De que las ratas Que hay por aquí Han cambiado últimamente Juraría que Desde que abrieron los túneles Las ratas son más feas Es como si tuviera desfigurado O algo así No cabe duda Que se han vuelto más agresivas Dime que no me estoy volviendo loco Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto La gasolina esta Ya me la llevaré, tío Gracias, tío Es que no me cambia más nada En el Acá es para atrás Hostia, la ha activado la puta rata Yo no la he activado, tío El problema de esto es que Aquí se ponen las puta ratas Y yo no he tapado este boquete Que es el que hay que tapar Y ahora para pasar para acá Es una putada ¿Ves? Te dan, tío Ya me he liado yo Pa' acá Pa' acá Joder, tío Para cerrar la puta puerta Vale Llevamos un guardado antes Ahí está A trope Vale A ver ¿Qué llevo yo aquí? ¿Había otro trozo de carne? No Joder, tío ¿Qué llevo yo aquí? Vale, ya no están aquí Las putas ratas Ahí tenemos uno de gasolina El bicho se escucha por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay una reja para abrir Vale A ver, ¿qué hay aquí? Vale, ya tenemos Una a giru 4216 Este Carmen, te prometí que Es un intierro cristiano Pero debes entender No para de aparecer rata Están todos de cuerpo Meten tus dientes Y sus garras No paran Hice lo que nuestro antepasado Hacía Cuando se enfrentaban Cosa impura Las quemé Quemé lo que quedaba de ti Para que volvieran Aparecer Si ha llegado el cielo Por favor, perdóname Yo sigo aquí abajo Tal y tal y tal Vale Cóctel molotov Una botella aquí Dos cócteles molotov Esta Botella de combustible Habrá que llevársela Hostia, mira Aquí hay Rejasquita Pero no hay ninguna puta Herramienta por aquí Aquí hay un botiquín Aquí hay otro paño Yo estoy herido Me voy a poner esto Vale Tenemos balas Una balita Tenemos esto Nos venimos aquí Combinar con esto Vale Sacamos el arma Vamos a recargar Una bala Una bala Esta puerta no se abre No, esta tiene granada Cuidado Cuidado Vale Este es supuestamente Este es el túnel Por donde yo tengo que entrar Que está ahí señalado Pero esto está lleno De putas ratas Necesito el mechero Seguramente Por aquí no puedo entrar Entrar Si bien el bicho Para acá le disparo Le disparo al barril Y lo pongo fino filipino No viene Hostia, aquí también hay Mira, mira, mira ¿Qué, dónde está el cabrón? A ver Qué Explotó, tío Me ha cogido a mi hijo de puta, tío No me ha dado tiempo Qué hijo de puta No me ha dado tiempo, tío Él mismo ha explotado el barril Me cago en la hostia Con todo lo que había avanzado Qué coraje me da de esto, tío A ver Qué va, no tengo la placa Otra vez hay que ir por ella Me cago en su puta madre O no No había grabado yo, tío Me cago en la hostia Con todo lo que había avanzado, tío Me cago en la puta A ver, vamos a dejar aquí Mierdas Esto Me llevo la... Vale, vamos a grabar Hostia, ¿no le he dado ya la luz? Sí, ¿no? Hijo de esto Vale, esta gasolina Vamos desde aquí Que está al principio Aquí entre yo Sí Aquí no podemos hacer nada Bueno, sí podemos hacer algo Esto creo que lo puedo yo partir Para entrar para allá No No Vale Vale, hay que entrar por ahí Vamos a intentarse la misma jugada Vale Eh... 42, 16 Nos llevamos esto Nos llevamos esto Nos llevamos... Bueno, podemos llevar un montón de cosas aquí Esto Nos llevamos esto Nos llevamos la gasofa Nos llevamos esto ¡Hostia, mira, mira! Ah, este no tiene Vale, pues nada Me llevo la otra gasofa Aquí hay nada, ¿no? No No Otra vez estos Me cago en los muertos de las putas ratas, tío Pero bueno, si ya no estaban Me cago en su puta vida No, era aquí, hijo de Aquí estoy herido otra vez Vale Eh... Lo voy a tirar todo aquí Tengo todavía Me voy a curar Bueno, ahora me curaré No, no Sí Otra vez están estas estas aquí, tío Ni saltando ni nada Es que te da Mientras está ese dando la tabarra Me voy a curar Está aquí el cabrón Ha explotado el barril Ha explotado el barril, el cabrón Y ha explotado la bengala Hermo, hijo de puta Aquí abajo no sé lo que hay, tío Juro que cada vez que doy un paso puedo irme Me he arrastrado hasta aquí este agujero Voy a esperar, aguantar la respiración Espera, suficiente, vale Tengo que pasar para allá Aquí seguro que hay algo en el armario Joder No he visto la cuerda, tío Esta no se abre Aquí hay una escalera Hostia, nos hemos cogido las dos chapas, tío Y me hace falta ya Ah, bueno, una 42, 16 Yo creo que esa es la llave ya O el mechero No sé lo que será Mira Venga, tío, cógela 17, 11 Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto es una botella vacía Las putas ratas salen de ahí Vamos a tapar Botella vacía Botella vacía ¿Dónde salto la bengala? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En esta de aquí, tío No, 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 no Vale, pues vámonos Al principio Hay que estar así, si no Otra vez esto, tío Joder Vaya mamoneo, tío Cada vez que pase por ahí Vamos a ver A ver, esto Esto lo vamos a combinar Con esto Me voy a llevar esto Vamos a soltar Esto Me voy a llevar esto Vale, vamos a soltar esto Esto Y esto Vamos a abrir Las dos taquillas aquellas La taquilla era por aquí A ver A girau 42-16 A girau 42-16 42-16 Ha girau aquí 42-16 42-16 42-16 6-16 Cateo Ah, bueno Que está de la mierda Esto aquí Vaya hombre Una de esto ¿Esto qué es? Comol Acero y pedernal ¿Has conseguido? Ah, el encendedor Sí, vale, vale, vale Y ahora el otro es 17-11 G-Travers 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 17-11 Dos granadas Y ya está Vale Me falta todavía la llave Tío La llave creo que estaba por aquí Vale Tenemos el encendedor Vale Aquí hay que soltar Esto En el encendedor Hay que llevarlo Y te coge una de esto Tócate los cojones Hay que coger Esto Y estaba herido Vale Vamos a echar una garrafa De De Estas Como que no puedo cogerla Me cago en la puta Hostia Voce La Sind 911 P бер Cré Tops Arreg Vale, vamos a quitarle ya los rollos A esta gente Ahí está No le... Ahí, ahí, ahí Vale, vale Y ahora sí pasaba Vale, vale, vale Vale, aquí hay carne Aquí un trapito No sé si la... No sé yo si esto se gasta, eh Hostia, se gasta, maricón Hostia, si no he cogido yo otra Vos, chaval, pues vaya cagada Aquí creo que había una, ¿no? Había un palo de esto Aquí un trapo Joder, no va a haber un puto palo Aquí gasolina Aquí gasolina Yo estoy herido Me voy a tener que curar Se gasta esto, tío Yo no lo sabía Pero bueno, tío, pero... Vamos a ver Coño No voy a dejar ni coger esto, tío No tiene nombre No tiene número que diga A ver Este tiene placa Aquí hay otra placa Tampoco tiene número Vaya, hombre Mira, este tiene un número Este es... Joder de puta Si alguien necesita la llave del 14 Que venga a verme a mí Al padre Los dos Tenemos la llave Vale No se puede abrir esta Buah Ya me quedé sin antorcha Madre mía, no es grande esto Botella vacía Aquí hay un cable Vale El padre está allí Voy a dejar el trapo ahí Por si encuentro otra Otro tronco Otra madera Hostia, ¿y esto? Hostia, un tanque de combustible Vale, vale, vale Aquí hay combustible Hostia, pues espérate Porque Puedo hacer un cóctel, Molotov No va a haber ni un palo Para hacerme otra antorcha De esta, tío ¿En serio? Ya está rabiosa esta Me cago en su Este es el túnel Mira, aquí hay un palo No me deja co... Ah, no, este es el que yo he tirado Vale Entonces Tengo que entrar ahí Aquí no me deja entrar Esto me está dando aquí por culo Cura Ha descubierto el nido de la bestia De la capilla De la capilla Pues ya ve A ver, voy a poner esto Por si entra la puta bestia Le disparo 06-61 06-61 Aquí hay una piedra Botella vacía 11 de julio de 1916 Anochecer Estoy sentado junto al lecho de mi estimado amigo Henry Clemen El médico se ha ido Pero yo aún sigo aquí Siento que debo dejar constancia de los extraordinarios giros del destino y la fortuna Que me han traído hasta aquí con vida Que me han traído hasta aquí con vida Aliento, fuerza y bienestar Mientras que Henry Yace inconsciente luchando por su vida Comenzó hace unos cuantos días durante una patrulla nocturna Me caí en una especie de fosa Resulté herido Y no podía moverme sin escapar Aquella Debería haber sido mi tumba Grité pidiendo ayuda Y me dejé la voz Hasta que dar afónico el esfuerzo Me dejó exhausto Y muerto de sed Y seguía solo Al caer la noche siguiente Mientras Profería el que podría haber sido Mi último grito de auxilio Pude ver las estrellas En lo más alto Hermoso E indiferente Y entonces el rostro de Clemen Apareció arriba en la fosa Bajó hasta a mí Encontré un chorro de no sé qué Estaba salvado Más tarde de unos minutos O día continuó con mi historia Tu puta madre Venga La llave, tío Déjate de rollo Yo lo que quiero es la llave Mira, el cura está aquí Todo empalado Mira, la llave está aquí Vale Tiene un botiquín No puedo cogerlo Vale Como vamos de tiempo Fatal Vale Pues vámonos De esto Voy por aquí Cuidado Que aquí estaba La mierda esta Como ve la tío Para abrir Esto es una granada de gas Esto es una granada de gas Vale Vale, esto se puede volar Creo Bueno, ahora miraremos A ver como lo volamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Están disparando? Si me voy a agachar Porque están disparando Aquí hay otra de esto Tiene código Memorialista Memorialista Ha recuperado la placa de identificación del capataz Botella vacía Cuidado con levantar la cabeza Una puta granada Vale, vamos a hacer una cosa Una puta granada Vale, vamos a hacer una cosa Vale, vamos a hacer una cosa Hostia, vamos a escuchar Ahí los disparos, chaval Vale, esto no sé dónde es Cuando atrapó a Temble Le vi el rostro Mientras lo destrozaba Me miraba a mí Y creo que Tal vez Quizás Supiese Quién era yo Esto va a llevar más sitio Ay, me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Yo me quería que era para llevar Más sitio, tío No me jodas Me quedo sin luz Me quedo sin luz Vale, aquí afuera Vale, pues vámonos Ahí hemos conseguido Tres códigos Pero claro El problema es para irnos para allá ahora ¿Cómo cojones me voy yo para allá? Hostia, necesito un puto palo, tío Un puto palo es lo que necesito Porque tenemos aquí un trapo Un palo, tío Para hacer Una Al final me matará Joder Joder, lo que necesito Es un palo, tío No me voy a ver un puto palo Mira aquí Un palo, tío Pero no me deja cogerlo Vaya putado ¿Esto qué es? Pero yo no estoy herido, ¿no? Ah, sí Estoy herido Bish Lócate los cojones Vale, por eso me están persiguiendo Los cabrones Pero ahora me van a herir Los cabrones Si es que Si no encuentro un palo Me van a dar a las putas ratas Ahí está por todos lados Por todos lados Vamos Vamos a ver Porque, a ver Botella de combustible No, me voy a llevar otra Ah, me voy a llevar una botella De combustible Ah, me voy a llevar una botella de combustible No sé cómo se usa esto Ahora, vale Vale Vale, espérate Que viene el hijoputa este Espérate Espérate No Hemos gastado La última vara que tenía Vale Se han partido las putas botellas Ahí hay una Vale Bueno, tío Vaya Vaya tela Compadre Vámonos Me he librado ahí Por los pelos Por los pelos Me he librado Chaval ¿Y esto qué es? Hostias Pues no tengo ni munición Ni nada De nada Vamos a una cosa No, pero esto no va No, esto no va a partir Eso Vale, ya vendremos El problema Ahora El problema Ahora Es Pasar por allí Tío El problema El problema ahora Es pasar por aquí Este es el problema Ahora Joder Manda cojones Ni un puto palo Tío De verdad Es que no Hay un puto palo Tío Joder Chaval Esto es Una granada No, joder Estoy haciendo la picha Un lío Yo solo Vamos a ver Sacar Tirar Asignar atajo Del teclado Una vez equipado Mantén pulsado Vale Pero Para encenderla Como es Se rompe Y quema Al impactar Ah Vale 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 vale, a ver si se van las cabronas vale, a ver que puedo sortar yo aquí voy a sortar una botella de estas y voy a coger la gasolina que había por aquí no había un bidón de gasolina más por aquí no, por entonces me llevo me llevo esto vale, este, este gente me va a engañar no, por aquí no era si era por aquí otra vez esta gente aquí, tío joder, macho nada, ni saltando, ni su puta madre hombre, yo sé que el menú este de los cojones el inventario es pequeñito pero picha llevar mesero y llevar la llave carraca también te coge sitio o manda huevazo venga, vamos a echar a la sofa ahí a punta pala eso está todo cerrado aquí he dejado yo también una de botella de combustible bueno, ya hay algo ya esto no va, esto no va a hacer falta qué he hecho ay no, ay que me he equivocado bueno, ya está todo bueno, ya está todo vamos a tirar aquí vamos a abrir las taquillas espérate un momento vamos a soltar cosas aquí me cago en su puta madre, menos mal que había guardado el hijo de puta menos mal que había guardado, tío vale, vamos a darle aquí a la luz vale, vamos a ver tenemos H voucher 63 57 63 57 63 57 a ver mira, para llevar más cosas en el inventario una una te va dando de una en una o aquí puede llevar vete a tomar por culo el otro es 06 31 A14 aquí es donde está la llave, creo yo 06 51 creo que había dicho yo no 31 tenemos gasolina tenemos paño este tampoco me da la llave este es el cabrón que me tiene que dar la llave de barding c starford 47 75 47 75 47 75 45 stanford mira, mira donde está la llave, tío foreman stanford este, no ese stanford 47 75 47 77 75 que sea este por dios uff como pone 6 stanford aquí está la llave me cago en su putísima madre, tío me cago en su putísima madre vamos a ver y la llave te coge otro de estos tócate los cojones vamos a ver este lo vamos a tirar este lo vamos a tirar vamos a coger una puta granada que he tirado yo por aquí o ha desaparecido vale voy a apagar la luz de momento porque vamos a ir a un par de zonas que ya habemos ido ahora que tengo la puta llave por cierto el encendedor lo podemos dejar aquí de momento porque no nos va a hacer falta este es el principio del juego pero aquí había una reja no me acuerdo donde que se podría que se podría abrir pero bueno ya vendremos sí porque había también un una zona que se podía cortar vale 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 había un armario que tenía una había un armario que tenía una cadena y me hace falta la llave esa lo ves aquí había un armario que tenía una cadena así que de todas maneras hay que venir por aquí sí o sí por aquí sí o sí pero había una zona que tenía que encontré yo que era una era por aquí por el principio si no me equivoco este era el comedor aquí era donde el tipo nos dio la pistola no? aquí fue donde el tipo nos dio la pistola aquí fue donde el tipo nos dio la pistola por aquí no era tampoco vale voy a echarle la puerta esta vale, aquí es donde vemos ahora por esta parte vale, vamos a pasar para acá aquí si hay una chaval vale, vale, vale botella vacía un montón de botellas vacías pasé con teles monotón el sabotaje ha arruinado el proyecto de Tuna aproximadamente a la once y media de dos una sacudida al sistema de Tuna se determina rápidamente que falta explosivo en el arsenal la explosión no fue a la siguiente está en una rápida investigación el siguiente soldado han saboteado cuatro culpables están pudiéndose en la cárcel vale nada más aquí no hay nada da de munición tío por dios otra carta de los cojones la red señala que no es la raíz del problema va diciendo a los muchachos que esos malditos textos contienen testimonios rituales paganos se cerebran en los túneles la historia que yo incluso había fantasmas y tu puta madre vale vale pues nada más eso es lo que había aquí pues vaya mierda chaval vaya puta mierda ah mira estos son botellas más grandes para poder llenar de vale son botellas más grandes para poderla llenar de combustible estas son más pequeñas lo ves y yo creo que aquí entra bastante combustible más que en esta pequeña pues me parece a mi que son iguales son iguales tío parecían más grandes anda a tomar por culo oh vaya mierda esta no la vamos a poner aquí oiga que si aquí me voy a llevar las botellas pero bueno voy a llevar las botellas ahora chas a ont o y y tal y así meine y Claro, claro, me voy a quedar ahí esperando Claro, claro, claro Te voy a esperar yo aquí Claro, me he traído la botella aquí para tirarla aquí Hay que ir otra vez a lo de las ratas Habría que ir otra vez a lo de las ratas Para abrir la reja que hay por allí Y nos queda la parte donde estaba el preso ese que chillaba Que ahí es donde tenemos que ir porque ahí es donde está la... Lo diré A ver, yo le digo el cortafrío que le llamamos El cortacadena ese de los cojones No sé el cortafrío, no sé, no sé cómo se llama en otras partes Se dice de otra manera, pero bueno Así que lo vamos a dejar para el próximo gameplay Llevamos una horita, ¿no? Si no llevamos la horita, casi casi Chavales, deciros lo de siempre Continuamos en el siguiente por aquí Deciros de siempre si os gustó el vídeo Me gusta, si os suscribís mucho mejor Y no olvidéis de pasar por nuestro canal de YouTube Nuestro Twitter y nuestro Instagram Hasta el próximo vídeo Adiós